Gracias, gracias por continuar con nosotros, estamos en la primera edición de ORT Noticias, hemos cambiado de estudio, y de este lado, en la mesa, están mis amigos, compañeros reporteros, y se los presento, los saludo esta mañana, comenzando porque está más lejos, José Inés Figueroa, buenos días. José, buenos días, buenos días. Fernando Acuña, que usted ya lo conoce, constantemente está con nosotros también acá en la mesa. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Juan José, y a los saludo y a mis compañeros de mesa. Felipe Martínez Chávez. Buenos días, Juan José. Buenos días. Buenos días. Y buenos días a todos. Bueno, pues, hoy ponemos en la mesa un tema importante que tiene que ver con las atribuciones del gobierno federal y del gobierno del estado, y esta duplicidad que se daba muchas veces en el envío de recursos, de programas, de delegados, y por ejemplo, en la Zagarpa, pues, había un delegado federal y había una oficina del campo en el estado y que ahora el gobernador del estado les ha dicho alto, hay que respetar la autonomía. Yo le he visto, estuve documentándome en la información que pudiera existir y lo he visto al gobernador de Tamaulipas en muchas notas a lo largo de estos casi dos años de gobierno, pidiendo reiteradamente el respeto a la autonomía del estado. Esto es algo que lo ha manejado mucho, y bueno, que yo se los pongo en la mesa, y ustedes son los analistas, y que lo vayan comentando, no sé quién quiera iniciarlo. Pues, si quieres, en mi muy particular punto de vista, bueno, para mí es una estrategia que están haciendo de los dos lados, están midiendo, hay una incógnita de cómo se va a ejercer el poder, hay muchos dichos, hay muchos anuncios, y a ratos hay quienes se puedan sentir abrumados o acosados. Yo creo que estas expresiones, que no son particulares de Tamaulipas, este grupo de gobernadores del PAN que se reunió en seguida de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, de alguna manera estaban mandando ese mensaje, lo ha hecho también el Bronco, aquí el gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez, también ha retado y ha aclamado a la autonomía y ha aclamado a lo que le hemos escuchado al gobernador García Cabeza de Vaca en el sentido de decir que si tantos dineros generan su estado, en nuestro estado Tamaulipas y tantos dineros genera a la federación, solo regresa 20 centavos de un peso, dijo el gobernador García Cabeza de Vaca, de todos los impuestos que se generan en Tamaulipas. Yo creo que cada quien tiene su razón y además tiene su vocación, su intención en el ánimo de sus aspiraciones y sin embargo, bueno, existen leyes que son las que rigen, por ejemplo, el reparto fiscal y que si lo quisiéramos aterrizar al nivel doméstico sería como si dijera Nuevo Laredo, yo genero tanto, regresenme tanto y entonces Jaumave o Miquiwana o Palmillas no tendrían carreteras porque no generan tantos impuestos para hacer carreteras o para electrificar. Voy a que hay un pacto federal, no es así tan de que genero tanto y te doy tanto, no somos un país independiente, los municipios no son independientes, somos parte de un pacto, en este caso federal y a lo mejor el sureste genera menos impuestos pero igual tienen o a lo mejor hasta tiene más necesidades porque hay peores condiciones de vida que las que hay en el norte, por citar un ejemplo, esa es una, y la otra es que hay muchas formas de medir de cuánto se regresa, a lo mejor en participaciones federales se regresa esos 20 centavos de los que habla el gobernador, pero hay otras vías, la administración misma, lo que hablábamos de las estructuras, las delegaciones, lo que cuesta el personal y que ahora lo van a reducir supuestamente para invertir más en acciones a favor de los ciudadanos, entonces hay muchas formas de que la federación regresa recursos al estado y sin que necesariamente tenga que ser o acercarse a la bolsa mayor de los impuestos que acá se generan, tienen que darse equilibrios y esos equilibrios que se cuentan en números, en pesos y centavos, pues también se cuentan en el tema político, porque al final del día el tema es el político, yo creo que lo que quieren los estados y lo que quiere la federación y lo que también quieren los municipios, todos los entes que ejercen poder, todos los personajes que ejercen poder, es ampliar su poder o consolidar su poder o prolongar su poder y en ese sentido está la disputa del manejo de los dineros públicos. A eso iba, si no gritan, si les meten la mano, ¿verdad Fernando? ¿Cómo lo va a El planteamiento de autonomía por parte de los gobernadores, no solo el de aquí de Tamaulipas, sino el de muchas otras entidades de la república en este momento, no tiene sentido porque esa autonomía, esa independencia que ellos quieren hacer valer ante López Obrador está ya estipulada en la Constitución General de la República que esa independencia, ellos renuncian a esa independencia, los gobiernos de los estados para suscribirse al llamado pacto federal que mencionaba ahorita Inés. Ese pacto federal no es otra cosa que pues un pacto, un acuerdo a través del cual ellos renuncian a esa independencia y es la federación, ¿verdad? La que ejerce esa soberanía, o sea, la soberanía nacional está por encima de esa independencia o autonomía que ellos invocan. Esa soberanía, desde luego que está plasmada en la Constitución General de la República y como todos sabemos, bueno, esa soberanía reside en el Congreso de la Unión, en los tres poderes, ¿verdad? De la federación y todos sabemos que en este momento pues Andrés Manuel López Obrador y Morena pues tienen el control desde las dos cámaras, ¿verdad? Y obviamente el poder ejecutivo. Entonces creo que para efectos políticos no no hay manera de que los gobernadores pues puedan como coloquialmente se dice echarse un round con López Obrador. No tienen, la correlación de fuerzas no les favorece, a pesar de que ellos, los gobernadores panistas, pues sean un número considerable, igual hay en el PRI, acuérdense que también hay doce gobernadores, lo dejaron flaquito al PRI, pero le quedan doce gobernadores. Es una gran fuerza. Es todavía una fuerza considerable. Y este, pues los gobernadores panistas que con Anaya llegaron a un buen número ahora en el dos mil dieciséis. Pero repito, o sea, el control del presupuesto federal lo tiene Morena, lo tiene el próximo presidente de la república y tendremos que ver, va a ser muy interesante, este, observar en los próximos meses, sobre todo a partir de diciembre, cuál va a ser esa estira y afloja, ¿verdad? Como lo decían aquí los compañeros, que finalmente más que más que cuestiones de leyes, más que cuestiones jurídicas, se traduce en un en una relación política, ¿verdad? Seguramente que Andrés Manuel va a utilizar esa fuerza que tiene en el Congreso de la Unión, esa esa este supremacía que tiene en el Congreso para este condicionarlos a ellos también, ¿verdad? ¿Quieres presupuesto? O hacer alianzas. Sí, o hacer alianzas, este, es decir, todo lo que se los mecanismos que ellos puedan echar mano, que son, que son muchos, para no sólo controlar, este, las entidades donde ahorita gobierna el PAN, digo, controlarlos entre comillas, o sea, crear mecanismos favorables a ellos a la próxima elección del dos mil diecinueve, acuérdense que todo esto se da cara del dos mil diecinueve, no podemos, este, hacer a un lado ningún, ningún hecho político, ningún escenario político, si no tomamos en cuenta la elección que viene en Tamaulipas, que es donde se estará en juego el Congreso del Estado, y donde los dos únicos contendientes, o los contendientes centrales en el ring electoral va a ser Morena y va a ser el PAN. Entonces, yo creo que eso está supeditado ahí. Felipe, ¿cómo ves tú esta situación? Sí, ahí el aparente problema o el motivo de algunos gobernadores, cinco o seis gobernadores, es referente a los coordinadores o delegados del gobierno del gobierno federal, que van a, que van a nombrar, específicamente respecto al presupuesto, los dineros federales que van a llegar o que están llegando a aterrizan en programas a los, a los estados. Ese es el, el único punto que hemos visto, incluso el de Nuevo León, el independiente de Nuevo León amenazó con salirse de ese pacto fiscal, precisamente aquí que mencionaban los, los compañeros. La idea que tiene el, el, bueno, el presidente electo, porque todavía no, es separar, separar los recursos federales de los estatales, darle un manejo independiente. En, en los tiempos del PRI fue, la bandera de la descentralización fue, como te dijera, para acercar el gobierno o para acercar el gobierno a las comunidades, a los municipios. Parece que no funcionó del todo, del todo bien. Los gobiernos, los gobernadores y los municipios, esos recursos los cargaban a su presupuesto. Entonces, lo que yo veo es que en, en, en algunos gobernadores, que ya pusieron el grito en el cielo, van a ver reducido su presupuesto, incluso el de Tamaulipas, hasta en un 50%, porque vemos que son alrededor de nueve programas federales, educación, salud, entre, entre otros, los que se, se cargan a este presupuesto. Entonces, dejarían a los estados con una mano, con una maniobra muy reducida en cuanto a aplicación de presupuestos. Digamos que los gobiernos, los municipios, saludan con sombrero ajeno. Hay municipios que, de hecho, lo único que cobran es el predial, ni siquiera en eso son eficientes. Y algunos a veces se lo dejaban. Sí, por lo demás, por lo demás, si vamos un poquito más allá, yo no creo, como comentaba el ron aquí que decía el compañero, yo no creo que el señor Peña, perdón, digo, que López Obrador se aviente un ron con los gobernadores, ni los gobernadores con el presidente o el gobierno federal, en esa tendencia que tuvieron los gobiernos peristas de, entre comillas, tumbar gobernadores por un motivo u otro. Fue una práctica hasta el 2000, cuando llega por ahí Fox al poder. Luego se reanuda con Peña Nieto, pero dos gobernadores que aparentemente tenían relaciones peligrosas ahí con los gobernadores. Entonces, esto va a ser tema de discusión, vamos a ver cómo llegan en diciembre, si realmente van a modificar esos convenios, esos arreglos, esos convenios, esos acuerdos de coordinación, porque estos se hacen cada año en salud, en educación, se van renovando y no precisamente la ley de coordinación fiscal. Por ejemplo, ahorita están aterrizando de turismo, siguen aterrizando de salud, son recursos que se transfieren a los estados, los administra el estado, convoca, o el estado mismo se los transfiere a los municipios. Lo que ellos quieren es que no haya intermediarios. Si hay dinero que vaya directamente al municipio, en otros estados hay una ley de aplicación de recursos federales, en Tamaulipas no lo hay, pero específicamente ellos lo consideran ya como un presupuesto directo de los gobiernos estatales. Ese es el pleito, ¿no Inés? Cuando hay dinero, ¿todo el mundo quiere manejarlo? Sí, y bueno, en este sistema que tenemos, por ejemplo, de los 50 mil millones en números redondos que maneja de presupuesto el gobierno de Tamaulipas, pues menos de 10 mil millones son los que se generan y de los que se tienen acceso al manejo local. Más de 40 mil millones, de esos 50 mil millones llegan vía participaciones, o sea, todos los impuestos se concentran allá y luego te los van regresando en participaciones. Decimos, más del 80% de lo que ejerce el gobierno del estado es dinero que viene de México y por ser de México, bueno, pues tiene el control en México al final del día, aunque puntualmente cada mes se depositan las participaciones que corresponden a ese periodo, igual en una eventual radicalización de las posturas, que hubiera un conflicto, que dice Felipe, no creo que se vayan a pelear, pero puede suceder. Si hubiera un conflicto, pues simplemente con... Con controversias constitucionales, se podrían dar, sí, controversias. Podría suceder que se ahorcara al estado como el estado puede ahorcar a los municipios. Ayer hubo una reunión aquí en Victoria del gobernador y todo su gabinete con los alcaldes electos y fue muy reiterativo en la bienvenida que dio el secretario general de gobierno, César Augusto Brastiostos, le dijo ahí a los presentes que una de las responsabilidades primarias de su área era la gobernabilidad del estado y les dijo a los alcaldes electos, es una responsabilidad compartida. El tema es gobernabilidad y aunque, como decía Felipe, pues no creo que vayan a tumbar gobernadores, probablemente no, pero en la dinámica electoral en la que nos encontramos, en que arrasó Morena a nivel nacional y a nivel estado, si no arrasó, entró en una dinámica que lo pone en muchas ventajas, es en un año que se van a celebrar las siguientes elecciones en junio del año que entra, en menos de un año, ya estamos prácticamente a diez meses, menos de diez meses, de que vuelva a haber elecciones, se va a renovar el Congreso en las inercias, el Morena aparece para seguir creciendo y si sigue creciendo, ya en esta elección ganó seis de las nueve diputaciones federales, si gana el Congreso local el año próximo, no necesitan tumbar en ningún gobernador, o sea, si el gobernador pierde el control del Congreso, ahí se le acabó el corrido, como dicen en el barrio, porque va a tener un Congreso que en efecto le va a fiscalizar, que en efecto le va a modificar el presupuesto, que en efecto le va a dar seguimiento a todo lo que esté haciendo y le va a aprobar o desaprobar sus iniciativas y proyectos y entonces ya no va a tener toda la soltura que hoy tiene y es en principio lo que está aclamando cuando dice la soberanía, cuando aclama a soberanía, aclama a libertad de maniobra, de poder hacer y disponer como lo ha estado haciendo. Entonces, ¿tú qué crees que va a pasar con estos dichos? Claro, mira, Enrique Peña Nieto fue un presidente, digo lo fue porque ya está en el ocaso de su poder, fue un presidente que se dedicó a las giras internacionales, él fue un presidente que se dedicó a viajar mucho como su digamos el paisano López Mateus, que se le llamaba viajar y viajar, que le gustaba mucho los amoríos, entonces se dedicaba a viajar y a viajar, así le decían. Entonces Peña Nieto se desentendió mucho de la política interior y entre ellos descuidó mucho, o sea, como lo decían ahorita los compañeros, esos programas federales que eran para lucimiento del presidente, de la institución, incluso del mismo PRI, o sea, se le puede ver un manejo adecuado, inteligentemente, de carácter político, no lo hicieron, entonces los gobernadores fueron los que se lucieron, aprovecharon ese vacío, esa falta de propaganda de tipo mediático, de alzarle los bonos al gobierno de la república, para contrarrestar toda la serie de escándalos que se les vinieron encima, no lo hicieron, entonces fueron los gobernadores los que, digamos, llevaron agua a su molino, todos, mira, digamos, el tema del seguro popular, el seguro popular es federal, el tema de salud, una de las prendas con las que se lucieron los gobernadores, incluso aquí en Tamaulipas, pues es eso, el seguro popular no es otra cosa que es un programa de carácter federal, y muchas otras, te les puedo mencionar, en cuanto a desarrollo social, entonces, ahora que viene López Obrador, ponen el grito en el cielo, empiezan a pillar, porque López Obrador sí se va a ocupar de la política interior, incluso habla de que va a ser itinerante, va a su gobierno, de que va a estar constantemente en giras, y va a estar cuidando los pollitos, va a estar cuidando su capital político que tiene, Morena tiene una estrategia muy diferente al peñismo, al priismo que se desentendió totalmente, y pues cayeron en la irresponsabilidad, abandonaron el país, estas gentes sí saben lo que hacen, López Obrador tiene oficio político, y sabe lo que es el poder, y piensa mantener, no sólo mantenerlo, sino acrecentarlo, entonces, esa es la preocupación central de los gobernadores, de que a la vuelta de la esquina, pues su poder disminuya, como decían aquí hace un momento, en el 2019, puede perder el Congreso del Estado, o sea, hay el riesgo de que el panismo pierda el Congreso. Vamos al corte, y cuando regresemos, continuamos en esta mesa de debates con mi compañero Felipe Martínez. Adelante. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.compartamos.com.mx. México es un país de tradiciones, tradiciones con mucha historia, tradiciones únicas, tradiciones que nos hacen soñar, tradiciones que nos unen, tradiciones que perduran generación tras generación, porque dan esperanza y alegría. ¡Viva el mayor! ¡Viva el mayor! Compra tus billetes y haz tus sueños realidad. Más de 247 años de tradición. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. En México, nuestros buques los construimos nosotros. En nuestros astilleros construimos y reparamos los buques de la Armada de México, de otras dependencias del gobierno y también de empresas privadas. Nos propusimos transformar a México y juntos lo estamos logrando. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Bueno, continuamos en esa mesa de debate. Estamos hablando de esta primer confrontación o estas fintas entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados por los presupuestos que apenas se van a entregar, Felipe. Y ya andamos en esos pleitos. Sí, yo creo que es una advertencia de los gobernadores hacia la federación para que no interfiera en áreas que son exclusivamente del estado y de los municipios. Pero también vemos que la federación está, advierte que va a respetar esa autonomía. Lo único es, volvemos el presupuesto. Aquí el problema es presupuesto que también se convierte en política. Todo es política. ¿Quién va a saludar con ese dinero que viene de la federación? Si ahora se entregan a los estados, son los estados los que saludan, los que hacen las obras, los que convocan, los que hacen las concesiones, es adjudicación de una obra. Lo que yo veo es que el gobierno federal quiere saludar, quiere cacaraquear con los recursos que aplica para obtener el favor ciudadano, estar cerca del ciudadano, lo cual va a influir en el sexenio, en las elecciones, en un proceso del gobierno y en cada elección. Al final de cuentas no creo que la sangre vaya a llegar al río, se van a poner de acuerdo. Antes que decíamos los casos extremos, hay las controversias constitucionales y si va a haber una relación directa de federación hacia municipios sin pasar por el estado, porque muchos recursos, por los estados, muchos recursos pasan, se transfieren a los gobiernos de los estados y ellos a los municipios. Aquí lo que se menciona es que antes que lleguen allá, ya hay una rasuradita. En ciertos estados se ocupa un porcentaje para la administración. Entonces, si vemos los resultados de la auditoría, la fiscalización de la auditoría superior, encontramos que la inmensa mayoría o todos los estados no reúnen la documentación, quedan pendientes con la autoría superior. Algunos destinan a renglones que no se les son los autorizados. Aquí tenemos en Tamaulipas, en el pasado reciente, que la Secretaría de Educación autorizó dinero de personas para estar al frente de grupo con el GIS en la mano, autorizaron para pachangas, la pachanga de Navidad, regalos, cosas que no vienen. Y eso la federación no lo perdona. O los celulares de salud, que pagaba celulares de gente que ni siquiera trabajaba en salud y boletos de avión. Entonces, eso lo tienen que regresar. Y ahora, si el control político lo lleva la federación, pues esperamos que eso no lo hagan los coordinadores y delegados. Los coordinadores, sobre todo, o los delegados. Tenemos tiempo para una conclusión, cada uno de ustedes. No sé si comenzamos contigo, Inés, que podemos concluir de este tema. Sí, mira, como decía yo al principio, cada uno tiene su razón. Es cierto que los estados, los municipios, como dice Felipe, saludan con sombrero ajeno, con los recursos y programas que vienen de la federación. Pero al final del día, esos programas y planes se financian con los impuestos que se generan en los estados. Eso es lo que dice el gobernador Cabeza y otros gobernadores. Que nos regresen más de lo que producimos. Pero allá de México, a nivel central, lo que dicen es, si este es el conducto, si así está la ley, si hay un pacto federal, si somos una república, entonces, pues tienen que estar siguiendo los canales, que tienen una razón, y esa razón es que cuando lleguen acá, no anden con las manos sueltas, pasándose el dinero de una bolsa a la otra, o cometiendo excesos. Entonces, cada uno tiene su razón, y en ese balance, pues, el que tenga más saliva va a comer más pinoli al final del día. Fernando. Sí, para mí la conclusión es que, por encima de los discursos, tanto de la federación como de los gobernadores, hay una lucha de poder. Y no podemos sustraer lo que es realmente, o sea, el pragmatismo político de todo esto. Es una lucha por el poder y el próximo presidente de la república, ya lo dijo, va a amarrarle, atarle las manos a los gobernadores, para hacer negocios, para lucimiento político, y en ese sentido, pues, lo que se avecina, creo que es un momento difícil para los gobiernos de los estados que estaban acostumbrados, pues, al manejo y al teje y maneje y al manipulio político, es lo que te puedo decir. Felipe. Yo creo que esto va a seguir, el control del presupuesto lo va a tener la federación, nada más, ya no va a haber alcaldes que no realizan obras, que no hacen pavimentaciones, que no hacen centros de salud, obras fantasmas. Y que todo sea, si realmente se va a aplicar, pues, es en beneficio de la comunidad, de la ciudadanía. Nada más. Yo creo que si Andrés Manuel López Obrador se lo dijo, lo va a hacer, ¿no? Porque la gente sabe que lo va a hacer y sí se pega a esas cuestiones. Muchas gracias, gracias a mis amigos de la mesa, de los viernes, a nombre de Claudia Vázquez, titular de este espacio de noticias, que hoy está docente por cuestiones de trabajo. Ha sido un placer para mí saludarlos una vez más. Gracias, Inés, Fernando. Gracias. Gracias, un placer. Y bueno, a usted que nos acompañó a lo largo de este noticiero desde las seis de la mañana, es hora de despedirlo. Gracias por habernos acompañado durante toda la semana y el próximo lunes estará usted en compañía de nuestra compañera Claudia Vázquez. Muchas gracias a todos mis compañeros y que tengan un excelente fin de semana.